El alcalde y con el señor gobernador para trabajar en equipo para poder acelerar la reactivación del sector turístico en Salcedo. El sector es eminentemente turístico y han esperado su presencia aquí. Bueno, agradezco muchísimo la hospitalidad y el cariño que nos han brindado aquí en Salcedo. Estamos muy agradecidos. Las puertas del Ministerio de Turismo están abiertas y esto nos compromete aún más a acelerar el proceso de reactivación. ¿Qué temáticas se van a tocar el día de hoy en este recorrido, señor ministro? Bueno, justamente estamos recorriendo el territorio para poder conocer cuáles son las diferentes problemáticas, necesidades que necesita el sector para ponernos a trabajar inmediatamente. ¿Cuál es el presupuesto que maneja el Ministerio, obviamente, para reactivar? Bueno, el presupuesto, recuerde que estamos generando un presupuesto del gobierno anterior. Estamos trabajando en la planificación para el presupuesto del próximo año, donde estaremos agresivamente trabajando en la promoción. Ecuador lo tiene todo. Tenemos gente amable, la gastronomía espectacular, la hospitalidad, la diversidad cultural, la vía silvestre, que lo que necesitamos es promoción. Estamos trabajando en la planificación del próximo año. ¿Después de esta visita que se viene para el Cantón Salcedo? ¿Perdón? ¿Después de esta visita que se viene para el Cantón Salcedo y la provincia de Cantón Salcedo? Eso, justamente estamos a finalizar el día. Vamos a presentar la planificación y los compromisos que estamos adquiriendo como gobierno para poder empezar a ejecutar los proyectos. ¿El sistema que estamos viviendo, la mirada también se volca al turismo comunitario? Definitivamente el turismo comunitario, el turismo rural es importantísimo. El turismo puede inyectar dinero a las economías rurales de todo el país y creo plenamente que el turismo es la industria y el futuro de nuestro país. ¿Cuál es la primera panorámica que ha tenido Villambo, señor Ministro? Bueno, primero su gente. La hospitalidad que tenemos acá en Villambo es espectacular, la gente muy amable, la cultura y definitivamente eso es lo que tenemos que presentarle al mundo. La hospitalidad de los ecuatorianos, los ecuatorianos somos gente amable, hospitalaria y estamos listos para recibir a los turistas nacionales y sobre todo a los internacionales. ¿La compatibilidad con la ecología, con el medio ambiente? Definitivamente el turismo debe ser el vehículo de la conservación y desarrollo. Estamos trabajando en la planificación para el 2025, plan de turismo 2025, donde el eje principal es turismo como vehículo de desarrollo y conservación para nuestro país. Es importantísimo que un secretario de Estado visite a Salcedo, visite la Laguna de Villambo, en donde el turismo, sobre todas las maneras, se está impulsando de una manera vertiginosa. Aspiramos en los próximos días llegar con un proyecto al respectivo ministerio para el presupuesto del 2022 y que se invierta acá en el turismo, en toda la extensión del mismo, fundamentalmente aquí en la Laguna de Villambo. ¿Yambo, Icono, pero tienen otros sectores que también quieren repotenciar? Nosotros tenemos a lo largo y ancho, tenemos en el sector oriental la Laguna de Antiojos, tenemos los yanganates, las haciendas de Galpón, de Cumbijín, tenemos el monasterio en Bellavista, tenemos la empresa privada, cómo se está potencializando aquí la Ostería Rumipamba de las Rosas, el Imperio Real, Molinos de Yanayaco, el Suriyal, entre otros. Aquí tenemos el Parque Lineal y aquí estamos Naxiche, tenemos en el occidente lo que es Atocha, San Diego, Pie de Cristo. Atocha, San Diego, Pie de Cristo.